Hola y bienvenidos, en esta ocasión le damos la bienvenida a un nuevo video amigo del FIFA 17 2 vs 2, el cooperativo, divisiones online Estamos jugando como siempre con el equipo del PSG, ya empezamos perdiendo, cayendo 1-0 por la mínima de momento Acá si nos están bailando, recuerden que estamos ya en segunda división Primer partido pues en el video anterior pues lo ganamos, ahí se desconectó el rival, pero bueno, muy bien por nosotros Acá pues yo soy el del cursor rojo, yo se lo doy a mi compañero, el del cursor azul Y ahí lástima amigos, se salvó el equipo del Real Madrid, acá cuidado nos vamos, Aurier, ahí se salvó otra vez el Madrid amigos Ahí la línea, Marcelo salvando, y aquí el bombazo, aquí lo pasa hacia atrás y la diagonal eh La diagonal ahí, matadora, 3-0, segundo partido de la división en la segunda división en cooperativo Y ya nos golearon, aquí si me golearon amigos, que antes decía que no me goleaban, pero con el Saint Germain ahí Primera vez que me golean y a 0 eh, y 3 Ya acá empezamos con el Munich amigos, estamos jugando como siempre con el Saint Germain Ya vamos ganando 1-0, pero ya nos empataron rápido eh Acá ya nos empataron y cuidado que viene con todo amigos La segunda división, vaya que es pelada eh, vaya que dura eh Tiros que parecen ser que pueden ser fallados, pero yo no sé como le hacen, pero la meten eh Y acá perdimos 2-1 amigos Vamos a ver aquí otra vez enfrentando al Munich Y ya empezamos cayendo por la mínima, 1-0 con gol de Müller Empezamos cayendo, se nos sigue atacando amigos De punta arriba nos vamos Atención a esta jugada, vamos, se la da mi compañero Pase largo eh, el solo contra Di María El solo con Di María A ver papá, pegale Muy bien, gol eh 1-1, estamos empatados Por poco se la comía, por poco se la quitaban Por poco todo, por poco perdí esa oportunidad Pero a pesar de todo, si lo pudo hacer, si la pudo meter Y estamos en empate amigos Bien por Di María Estamos ahí en empate amigos Cuidado que también el equipo del Munich se viene con todo Pero Has perdido el partido debido al número de insuficiente de jugadores Lo cual pues se nos fue la línea amigos Se nos fue ahí el internet y todo Perdimos por desconexión ese partido Lástima, pintaba bien Quedamos en empate pero perdimos por la desconexión Ya aquí perdiendo 1-0 Y aquí con el 2-0 con gol de Griezmann Acá ya jugamos y cambiamos de equipo Estamos ya jugando con el equipo de Real Madrid Porque ya muchas pérdidas Tenemos que ponernos pilas Y al final de todo amigos No nos vieron bien el cambio de equipo 2-0 ya en la división La división, la segunda división pues ya viene siendo complicada Aquí ya estamos jugando con el Barcelona Estamos enfrenando al Munich Al equipo del Manchester City Y ya empezamos cayendo por la mínima Estamos cayendo Y aquí pues ya 2-0 amigos Se sigue aumentando Y ya 3 Esta división online Esta segunda división Si que viene Viene dura y acá el descuento amigos 3-1 3-1 amigos Si que bastante dura Perdimos 3-1 ante el City Vamos a ver aquí al siguiente amigos 3 puntos nada más hemos sumado Seguimos con el Barcelona Enfrentando ahora al equipo del Man United Ahí con gol de Mata Ahora pues ahí con Zlatan Poniendo 2-0 Y parece ser que vamos a seguir en la misma racha En la racha perdedora En la racha negativa Y acá ponemos el descuento Y acá ponemos el descuento amigos 2-1 perdimos Volvimos a caer Y seguimos sin sumar Ya nos quedan nada más 3 partidos restantes Para que se acabe la temporada Y eso parece ser ya muy complicado Ya muy difícil De sumar más puntos De hacer De escalar posición O algo Tratar de mantener la Segunda Manternos en la segunda división Digo yo Acá amigos Que vaya goleada 3-0 3-0 amigos Y ese fue el final De la segunda división En el cual pues Descendimos a la tercera división Lamentablemente Estamos ya en la tercera Y acá amigos Usando el Barcelona Como siempre Ya empezamos cayendo 1-0 A ver cuidado ahí Pou Solo la metió tranquilo Yo no sé si nos Nos pendejeamos ahí Con mi compañero o algo Pero Vino mal ahí Nos vino mal Segunda división No pudimos Ya acá pues 3-1 amigos Perdimos Lastimosamente No se pudo mantener ahí Arrancamos El debut En la segunda En la tercera división Mal Vamos a ver Cómo pinta el resto De la Temporada Aunque ya creo que Ya con mi amigo Casi no nos reunimos Entonces creo que Vamos a dar hasta acá Toda esta serie De videos De la FIFA 17-2 Versus 2 Porque Vaya que la segunda Si fue difícil Amigos Complicadísima Pero bueno amigos Vamos a dar hasta acá El video de esta ocasión Ya con esto Lo que les tenía Quería traerles El video este De cómo nos Iba en la segunda división Ya que en el video anterior Pues ascendimos Arrancamos la segunda división Ganando Se desconectó el rival O se le fue la luz A él o algo En la internet O se le cerró La aplicación O algo Pero Arrancamos muy bien La segunda división Ganamos por ese partido Ganado por Por desconexión De ellos Ya como dije Pues no soy lager Ni intento hacerlo Ni me gusta Vieron aquí Que me comigo Lisas en este video Pero pues Hay que aceptarlo Nada más Y vamos a dar hasta acá El video de esta ocasión Amigos Del 2 vs 2 Y otra cosa importante Que el Paris Saint Germain Nunca me salió Para enfrentarlo Ahora pues Ya en FIFA 18 Ya todo el mundo Usa el Paris Saint Germain Pero pues Solo sacando la estadística Que nunca me salió El Paris Saint Germain Pero bueno amigos Y si vamos a dejar Hasta acá el video De esta ocasión Espero que les haya gustado Y nos veremos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!